Paul, Paul García Dímelo maco Baby, I'm ready to do music Desde que te vi Supe que eras peligrosa Y no decidí No te quiero conmigo Quierete un poquito Te goce, pero solo un momentito No lo niego, lo hace tan rico Pero nada es infinito Yo solo y tú sola No me muero por ti Ni que fueras española Tú no eres la que controla A mí nada me mola de ti Yo solo y tú sola No me muero por ti Ni que fueras española Tú no eres la que controla A mí nada me mola de ti Escúchame Y cállame Espero que sea tu manera Rápido que me voy con otra que me espera Y poníamos peli hasta para conducir Pero eso ya no pasa aquí Olvida eso de sufrir Mejor vive la vida sin mí Espero que sea tu manera Rápido que me voy con otra que me espera Y poníamos peli hasta para conducir Pero eso ya no pasa aquí Fui a España a conocer De una niña y fue todo un placer Era de él Yo tenía todo un poder Me gustó So no te vuelvo a ver Yo solo y tú sola No me muero por ti Ni que fueras española Tú no eres la que controla A mí nada me mola de ti A mí nada me mola de ti Yo solo y tú sola No me muero por ti Ni que fueras española Tú no eres la que controla A mí nada me mola de ti Otra vez me buscaste Tú estás en todas partes Pero tú eres aparte No eres la única que puede tocarme Otra vez me buscaste Tú estás en todas partes Pero tú eres aparte No eres la única que puede tocarme Amarme, sé que lo hiciste Pero no me convenciste Sé que no te resistes Me vengo por todo lo que tú me hiciste Desde que te vi Supe que eras peligrosa Y lo decidí No te quiero conmigo Quierete un poquito Te goce pero solo un momentito No lo niego, lo hace tan rico Pero nada es infinito Y ella está dura, dura, dura Si mira cómo le meneo toda la cintura Vaya si por el ego está en toda mi travesura Mira, esto es una locura Oh no Pero aunque sea de tu manera Rápido que me voy con un ya que me espera Yo no tenía tu parados Pero eso ya no pasa aquí Pero aunque sea de tu manera Rápido que me voy con un ya que me espera logré que me solo Vaya si primero No me iba a perderte No me iba a perderte La que me iba a perderte La que te lo hace Sinwho Guad 뿌�a No me độ